A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira el defensor de los motociclistas Les presenta saludo motero para todos nuestros televidentes Que a esta hora están con nosotros en Colombia y en el mundo Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Arranquemos de una ¿Qué está ocurriendo en Bucaramanga? Aquí creo que me equivoqué en la primera nota pero no importa Vamos con la dos de una Un ciudadano está denunciando la ineficiencia administrativa por parte de la tránsito Bucaramanga Porque los semáforos dañados dicen que no hay plata Se están jugando el mugre con los motociclistas sacándoles multas con parendos a la gente con pico y placa y no hay plata Además hay muchas cosas que son irregulares en el tránsito Bucaramanga para este ciudadano Siga usted mi amigo, buenas noches Gilberto Ortiz ¿Su nombre es cuál, perdón? Gilberto Ortiz Don Gilberto Soy un ciudadano del común de la ciudad de Bucaramanga que quiero la ciudad He vivido hace mucho tiempo en la ciudad Pero noto el estado lamentable en que se encuentran los semáforos en la ciudad Yo le quiero pedir al señor director de dirección de tránsito Que como gerente, como administrador de ese gente Busquemos la solución pero la solución real No una evasiva en el arreglo ni en la modernización de la semáforización de Bucaramanga No digamos que no, que no hay presupuesto Los directores de todas las empresas en el país están para buscar el desarrollo El mejoramiento de las instituciones a las cuales representan Por lo tanto yo le pido comedidamente de que no busquemos una evasiva Sino busquemos la solución radical del arreglo de los semáforos ¿Cuál es la solución radical? La modernización de la semáforización de Bucaramanga Los recursos deben buscarlos la dirección de tránsito de esas fuerzas de Bucaramanga Muchas gracias No, pero a ver, antes de que se vaya Cuando el director de tránsito le pregunta que por qué los semáforos están dañados Responde que no hay plata Sí, que no hay dinero y que hay alguien que llega y daña eso Pero es que no es, si no hay dinero hay que buscar los recursos ¿Y las multas que le sacan a los ciudadanos infamemente, especialmente a los motociclistas? Sí, a todo el mundo nos sacan multas a los motociclistas Hombre, yo creo que ya es hora de que nos pongamos serios y buscamos realmente la modernización de las semáforizaciones en Bucaramanga Muchas gracias Tiene toda la razón usted como ciudadano, eso es cierto Y lo que dice usted, mi amigo, lo dice todo el mundo Esto no es porque uno le cargue bronca al director de tránsito porque esté vengándose contra el director de tránsito Por los operativos tan infames contra los motociclistas Si no es porque es una realidad en Bucaramanga Cuántos días duran los semáforos dañados Cuánta gente a veces le pide al director de tránsito que ponga reductores de velocidad Que ponga semáforos y ni la una cosa ni la otra Entonces, eso que dicen no es mentira, yo apoyo y es la percepción que tiene todo el mundo ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué este ñerito y todos los ñeritos de Bucaramanga Piensan que los taxistas son la caja menor del vicio de los delincuentes de todos los sectores Especialmente en el norte de Bucaramanga, donde la gente ya teme ir a llevar una carrera de taxis Un taxista teme ir por allá Un repartidor de gaseosas teme ir por allá Un repartidor de productos populares también teme ir por allá ¿Por qué culpa de la misma gente que no está denunciando a los ñeros? No está denunciando la soya de vicio, que es donde se denuclan los ñeros O no están denunciando a quienes son los que le compran las vainas robadas a los ñeros A los delincuentes Y entonces se van a perjudicar, porque ni taxis van a ir al norte Ni a las zonas del pueblo rico, ni a los barrios populares Ni tampoco van a ir los repartidores de leche Ni los que venden pan, ni los que venden productos en las tiendas Ni los pre-vendedores de gaseosas, ni nada ¿Por qué? Porque cada vez que van por allá los atracan Y es que es cierto, los están atracando Y también es porque la policía no está haciendo un efectivo trabajo de control Eso es cierto Usted rara vez ve operativos en el norte Ah sí, ve a patrullitas por ahí los policías Pero muchos de esos policías Están recibiendo mordidas de los sitios donde venden droga Porque uno ve que pasan los policías Y la gente de los barrios ve que pasan los policías Pero los policías ni se dan por enterados Entonces en alguna parte están recibiendo algo algunos de ellos Porque hay manzanas podridas en la institución, Coronel Pico Hágale a ver Demuestre usted que fue un buen comandante de la SIN Que fue un buen comandante de policía Que se pueden dar buenos resultados Dele percepción de seguridad y tranquilidad a la gente El ladrón usó un cuchillo y amenazó al taxista Fue en ese momento cuando le hurtó todo el producido del día El sujeto se hizo pasar como pasajero para hacer su cometido Generalmente ellos fijen ser pasajeros común y corriente E incluso le dan al taxista lugares donde el taxista no podría Ir a decir que no va por cuestiones de que sea un barrio complicado Se sube el pasajero y ya durante el desplazamiento Ellos a veces sufrieron rutas Y en los lugares donde no haya presencia de gente Es que llevan a cabo el hurto Con 200 mil pesos en efectivo y varios elementos valiosos Con 200 mil pesos en efectivo y varios elementos valiosos El delincuente pretendía huir Sin embargo fue detenido luego que la víctima diera aviso a las autoridades Un ciudadano de 19 años quien portaba un arma blanca En su poder se le encontró el frontal del equipo de radio E igualmente se le encontró dinero en efectivo producto de ese mismo hecho La policía aseguró que ya adelanta una estrategia con la dirección de tránsito Para frenar los hurtos a conductores de servicio público Pues Dios quiera que sí, porque todos los días uno escucha anuncios Anuncios que la policía va a hacer esto Pero la policía no está haciendo operatividad Y también porque la gente de los barrios Está causándose su propia desgracia Porque se quedan callados No denuncian Y hay que denunciar, hay que ayudarle a las autoridades Para que hagan verdaderos operativos Y las ollas Que combate la policía en un barrio Las trasladan para otro barrio Y el oñerito, ese oñerito ya está suelto Increíble, ¿no? Ya está en la calle otra vez atracando tranchistas Esa noticia fue ayer, anteayer Y ya hoy el oñerito estaba suelto Me dijeron Es como el que mató al hermano en Morro Rico Porque el hermano tenía una moto Se accidentó en la moto Mandó a arreglar la moto y la tenía en la casa Entonces cuando el otro oñero El hermano salió de la cárcel Cogió la moto del hermano Se fue y saliendo del parque del agua Atropelló a una señora y le quitaron la moto Porque el hermanito le hizo el reclamo El hermanito que estaba en muleta Le hizo el reclamo de que por qué había atropellado a una señora Y que por qué, que le había perjudicado con la moto Ahora en los patios y él con la pata partida Entonces el otro cogió un revólver Y el hermano con la muleta salió corriendo Y tenga, lo mató en la casa de la vecina Ese ñero está suelto Lo soltaron Está suelto Está viviendo ahí mismo Donde la mamá de la familia Qué terrible, ¿no? Qué situaciones las que se dan por culpa de esta maldita justicia Que no sirve para un carajo Saludos para Yoli Padilla Que está en sintonía Lo mismo que para Wilson Hernández Para mi amigo Wilson Hernández Carrizosa y su esposa Para Javier Pérez Para John Luna Para Alem Ejia Pardo Para Víctor Manuel Para Eduardo Quintero Elsa María Ramírez Reynaldo Díaz Esteban López También para mi amigo Carlos Carlos Destroi Carlos Guayos Ahí, Dios mío Carlos, bueno Saludos a Motero para usted, su esposa Y sus hijos Maritza también Saludos para mi amigo Saúl Tolosa En el barrio Candiles No, bueno, San Miguel Está en sintonía en este momento allá Junto con todos sus trabajadores en la fábrica de calzado Lo mismo que Álvaro Santos Lo mismo que la señora Doris Díaz Y su esposo De calzado en Yoi Todos ellos están sintonizándonos a esta hora Seguimos Miremos como en Cúcuta En la vía Cúcuta, mejor Cúcuta-Sardinata En la Y de Astilleros Donde parte la vía que va para Tibú Y la otra que va para Sardinata La policía capturó a unos ñeritos Que estaban atracando y extorsionando Tres, los simpáticos los nombres de estos delincuentes De esta rata de catarilla Y también hizo operativos de recuperación de celulares en Cúcuta Fueron capturados por personal de la SIGIN En el corregimiento de Astilleros Zona rural de Cúcuta Tres integrantes de la banda criminal de los rastrojos Identificados como alias La Bruja Alias El Flaco Y alias El Seco Quienes se dedicaban a la extorsión y transporte de armas de fuego Adicionalmente se les incautó un fusil de asalto Una granada de fragmentación Y más de 1.400 cartuchos Para arma de largo alcance Estos individuos fueron capturados En una operación simultánea en diferentes sitios Y es así como podemos reportar la incautación Nuevamente de otro fusil IM-16 1.400 cartuchos calibre 5.56 Una granada IM-26 De otra parte fueron recuperados 220 celulares Que tenían alteraciones en los sistemas de identificación Además de comprobarse que estaban reportados como hurtados Y algunos no tenían la documentación de importación establecida Según la Policía Fiscalía Aduanera Visitamos el centro comercial El Palacio Rojo Ahí se visitaron 20 locales comerciales Se logró la incautación de 88 celulares Por inconsistencias en el sistema IMEI Igual forma la Policía Fiscal Aduanera En el mismo sitio Logra la incautación de 132 celulares nuevos Los equipos fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Estructura de Apoyo Y a los capturados se les dictó medidas de aseguramiento Mientras esperan su judicialización Medida de aseguramiento bien hecho Bien hecho Porque es que que más esperan En Bucaramanga también le hacen falta operativo Porque hay ñeritos que todavía siguen vendiendo celulares Y otros que están dañando los buenos comercios O buenos comerciantes que hay en Bucacentro Porque están comprando celulares robados En Bucacentro la gente está trabajando bien Honesta, legalmente Pero ahí están vendiendo Algunas personas vienen a vender celulares robados Y en las pulgas también Están vendiendo algunos celulares robados Pilas con eso Mire, yo tengo mi motocicleta ¿Qué pasa cuando yo voy por alguna vía? Sobre todo cuando voy viajando De un municipio o de una ciudad a otra Y pum La llanta se me pincha ¿Qué pasa cuando la llanta se pincha? Pues quedo varado en plena Y se me daña todo el viaje ¿Por qué es importante que usted evite el pinchazo a las llantas? ¿Cómo? ¿Cómo lo evita? Pues con un gel anti-pinchazo que se llama Slim Yo se lo he hecho a las llantas de mi moto cuando voy a viajar Y nunca tengo problemas de pinchazo en las vías ni en la ciudad Se baja la llanta, le quita uno el... Perdón, si la llanta se baja de aire Uno la revisa y tiene una puntillita Y le quita uno la puntillita Y le echa aire a la llanta Y nunca tiene que bajarla ni nada Con el gel anti-pinchazo que les echa a la rueda El mismo abadita, el mismo gel Al tratar de salir del aire Va saliendo gel y sella la rueda Sella el pinchazo Y yo cuando uno llega a la ciudad Pues si quiere mandar a arreglar la regla Por eso yo les recomiendo que vayan A un sitio buenísimo Yo le echo eso a mis motos Así llegue de viaje Después de cada viaje Por favor renuéveme el gel anti-pinchazo Slim, gel anti-pinchazo número uno del mundo En la carrera 22 con calle 28 Ahí al lado de la avenida Quebrada Seca Mano izquierda viniendo por la 22 Que es de norte a sur Antes de llegar a la Quebrada Seca A mitad de cuadra está Un despinchadero de llantas Allí mi amigo Diego Forero Con su papá Don Lucho Forero Los esperan para atenderlos Slim gel anti-pinchazo Además hacen el montaje técnico De las llantas de las motocicletas Con sus ayudantes Carrera 22, 28, 43 Diego Forero Su señora esposa Su hijito Y también para su papá Don Lucho Forero Que están en la sintonía En Bosconia En el norte de Bucaramanga La comunidad vio Que unos ratas Entraron en un carro A una finca Y salieron con televisores Salieron con divididos Otros electrodomésticos De esa finca Que al parecer había quedado sola Pues le informaron a la policía Y la policía los capturó Estos son los tres sujetos Que fueron sorprendidos Con un televisor Y un DVD Avaluados en 4 millones de pesos Que habían sido hurtados En el barrio Bosconia Al norte de Bucaramanga Se trata de tres capturas Que hace el cuadrante Del norte Donde Se recuperó Y se capturó A los ciudadanos Teniendo Un televisor Un DVD Avaluados en 4 millones de pesos Según dicen Estos Iban Hacia un sector Llamado Bosconia Una finca Que queda en el perímetro Fuera el perímetro Urbano Supuestamente por un dinero Que no encontraron Pero si Lo importante es que Como hay unión Entre los vecinos Avisaron Y se pudo En ese momento Llegar a cabo La captura Y la recuperación De los elementos Los sujetos Habían ingresado Al inmueble Aprovechando que Los dueños Se habían abandonado El hogar E intentaron Huir en este vehículo Pero fueron capturados Minutos después Por la policía Siempre que los ciudadanos Informan a tiempo La policía nacional También a tiempo Puede obrar Para prevenir O Capturar a las personas Que ya hayan cometido Un delito O se encuentren Cometiéndolo La clave Del éxito Para la seguridad Ciudadana Y más que decir Para los buenos resultados De la policía Sino el beneficio De las comunidades Es la información Oportuna Que le permita A la policía Llegar En tiempo real Para prevenir O durante el hecho Punible O capturar Si ellos ya han hurtado O han cometido El delito Para que respondan Por eso Los sujetos Serán presentados En las próximas horas Ante un juez de garantías Para que respondan Por el delito De hurto A la carrera 23 Con calle 20 Y un sector De unos amigos Vamos a visitar Mañana una empresa Que quieren Me llamaron Porque quieren Pautar en impacto Claro que sí Con mucho gusto Bendito sea Dios Que me hace bendición Para otros Y permite que otros Sea bendición para mí ¿Por qué? Porque llegaron Las motos eléctricas Mañana les voy a hablar De los beneficios Y todas esas cositas De las motos eléctricas Después de la pausa Les voy a mostrar Una camioneta De la policía Adelantando en doble línea Continua en la vía Sanquila Bucaramanga También les voy a mostrar Ah porque eso Si se la montan A los pobres que van Los policías de tránsito Se la montan A los pobres motociclistas Cuando hay un trancón Uno va en la moto Y trancón Y uno perfectamente Puede pasar Ah pero dice Que va invadiendo carril Cuando uno ni siquiera Está invadiendo carril En cambio ellos En sus camionetas Adelantan en doble línea Continua Invaden el carril De otro Además en plena curva Lo voy a mostrar También en la finca Los almendros En la vía Bucaramanga Girón Muchacho De 16 años Viviendo la vida Empezando Las relaciones amorosas Se pegó un tiro Metió el cañón Del revólver En la boca Se pegó el tiro Porque la novia Lo dejó ¿Por qué? Porque sus papás Nunca lo llevaron A una iglesia cristiana A que le hablaran De Dios Y que él Creara conciencia propia De que la vida Es valiosa Y que el amor Llega a su video tiempo Y que hay que Conseguirse muchachas De Dios también Mujeres de Dios Personas de Dios Hombres de Dios Porque es la mejor herencia Que un padre Le puede dejar al hijo Sin necesidad regañarlo Ni darle palo Ni rejo Ni nada Llevarlo a la iglesia cristiana Y ese muchacho Se forma como un buen ciudadano El mañana Yo les recomiendo Que hagan eso También les voy a mostrar Como la policía Llanó en Cúcuta La venta de celulares Ah no en Bucaramanga Y recuperó celulares robados Más capturados personas El ministerio del transporte Impuso el pico Y pase O sea amplió el plazo Para que usted no tenga La licencia de conducción De acuerdo al último dígito De la cédula Usted puede sacar La cita en los CRC Si a usted lo pescan Por ejemplo Usted tiene la cédula Que termina en dos Usted tiene plazo Hasta marzo Si en marzo Le sacan un comparendo No marzo no Perdón En febrero Hasta febrero Si en febrero Le sacan un comparendo A usted Le dan Va a ser un comparendo educativo Si usted no paga Y si Perdón Si usted no paga Si usted no Tiene la licencia nueva Seguro que le van a hacer Efectivo el comparendo Que por no portar licencia Y le retienen el vehículo Por eso es importante Que ahora Con los plazos Los CRC no abusen Y si hay abusos Hay líneas 018 mil Para que usted denuncie Ante el Ministerio de Transporte Ante esos CRC Que están cobrando de más Porque para eso El pico y pase También le voy a mostrar Cómo en Puente Nacional En el barrio Villa Rosa Mataron a un zapatero Perdón En el puente peatonal Del barrio Villa Rosa Mataron a un zapatero De 17 años A las 10 de la mañana de ayer El Barbosa Cómo fue capturado Un sujeto Cuando hacía disparos al aire Y en Vélez Capturaron a doñeritos Que se habían robado Los computadores De un colegio En Moniquirá, Boyacá Después de la pausa Saludo Motero Impacto Donde usted es el protagonista El desayuno Carpizán En la lonchera Carpizán Yo disfruto Carpizán Al almuerzo Carpizán Y en la cena Carpizán En cualquier momento O lugar Yo disfruto Carpizán El mejor sabor En carnes frías Carpizán Lo mejor es Carpizán Supermercados Mercantil Los más económicos De Bucaramanga Venga con su familia Y compare precios Con otros supermercados Productos hasta con Dos mil pesos Menos que en otros Supermercados Mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados Mercantil Tenemos los productos Más económicos Venga y compare De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas A borde la ciudad Está en Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santanderiana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio En Cerramotos Girón En Cerramotos Girón Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Girón Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Girón Carrera 23 313-3186 Esquina Diagonal a la Policía Fitfall Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fitfall Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mistas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas Al carbón Carbón y leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todo el día Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico Y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero A esta hora Para nuestros televidentes De los talleres de motos José Ramírez Carlos Durán Técnico de Yamaha También para Los amigos de Suzuki Motoriente Para los amigos de Kawasaki También para todos Para Rodrigo Por supuesto Mi amigo técnico de motos De motos y motos Donde usted debe comprar Las motos en Bucaramanga Saludo motero También para Fernando En la carrera 27 Con calle 52 También saludo motero A esta hora Para todos los amigos Taxistas Que siempre nos hacen El saludo motero A los que van a comer En Carbolineña Delicioso Y los domingos A comer cerdo a la llanera Y llanera De res deliciosa También Cazuela de fríjoles Y todo lo que hay rico En Carbolineña Seguimos Un muchacho Que nunca los papás Le hablaron de Dios Lo llevaron a la iglesia cristiana Tuvo una novia 16 añitos Viviendo la vida A esta hora Como si fuera la única Y la última mujer Que le iba a conocer En la vida 16 años La novia lo echó Y porque lo echó La novia Tuve depresión Cogió un revólver Que tenían en la casa Y que al parecer Era ilegal Porque lo escondieron O sea Los familiares Se metieron en un delito También Se metió el revólver El cañón del revólver En la boca Y se pegó un tiro Y se mató Con la presencia De sus padres En casa El joven De 16 años Decidió entrar A su habitación Allí se disparó En la boca Este joven Este joven Después de tener Un incidente De tipo personal Decide Mediante la utilización De un arma De fuego Tipo revólver Quitarse la vida De asunto Que lamentamos mucho El hecho Habría ocurrido Según la policía Porque el menor Atravesaba una crisis De depresión Tras un rompimiento Sentimental Donde mediaron Problemas De tipo depresivo De tipo afectivo De tipo sentimental De acuerdo A lo manifestado Por su familia Al lugar Llegaron unidades De la Sijín Los familiares Habrían ocultado El arma Con la que se cometió El suicidio Pues se presume Que esta era ilegal Como también Se podría llegar A pensar Que fuera un arma De pronto De algún amigo De algún conocido O que por el hecho De pronto De no tener documentos De que la acrediten Le generaría A los mismos familiares Cualquier tipo de problema Por un porte ilegal También Bueno En total reserva Se mantienen Los familiares Increíble ¿No? Pero eso pasó Eso es lo que dice La información Lamentablemente Tenían un arma guardada El muchacho Y vi la oportunidad Terrible Saludo para Jorge Enrique Contreras Gómez A ser profesional En seguros Que está sintonizándonos En este momento Y también para La hermosa Decoradora de interiores María Camila Oviedo Silva Que lo encontramos En la mesa de los santos A donde comimos Arepas deliciosas A esos señores Espectaculares Las arepas de choclo ¡Wow! O cachapas Como le llaman En Venezuela De uno ve Cuando están moliendo El maíz tierno Las mazorcas ¿Cómo la preparan? ¿Usted la quiere? ¿Con queso salado O con caujada? Yo la prefiero Con queso salado ¡Qué delicia! Arepas Nazaret En la mesa de los santos Usted llega Al mercado campesino En el mercado campesino Ingresa Y en la última Allá La que da Contra el lago De acuarela En la mitad De la cuadra Esa del mercado campesino Usted encuentra Arepas Nazaret ¡Qué delicia! Ahí el lado De mi amigo La alemana Edgar Croc Donde estuvimos Los religiosos El domingo Delicioso Espectacular Hay que ir A disfrutar De esas arepas Nazaret Cuando vayan allá Diga que va De parte de impacto De José Velázquez El defensor De los motociclistas Para que los atiendan bien Y diga que ahí fue Donde José Velázquez Comió arepas deliciosas Saludos moteros A esta hora Para Uy muchos amigos Que están conectados A esta hora Club de amigos Moteros Bucaramanga Los cuervos en sí De Caracas Scurter Tuning De Bucaramanga Moteros de Ecuador Club Yamaha YZF-R15 Que están en la sintonía De Bucaramanga Alama Caracas A Motoclub Cóndor A Motoclubes Moteros Al Club GS500 Al Club TTR125 Saludos moteros Mis amigos Cambiemos de cámara También saludamos A los amigos De Harley Davidson De la ciudad de Medellín ¡Ole! Estoy aquí En esta No en esta Sino aquí ¡Switcher! Se me durmió ¡Ay por Dios! También saludos Para Motoclub Fantasma De Barcelona En Barcelona Venezuela Que están en la sintonía En este momento Bueno ¿Usted quiere comer delicioso Un sancocho de cola? ¿Una comida típica Santanderiano Una carnecita oreada Cabrito o pepitoria? En Marjucos En la carrera 30 Con calle 20 Delicioso Espectacular Y yo quiero que los amigos De Marjucos Los de amigos De Carbón y Leña Y los amigos De todos los restaurantes De Bucaramanga Vayan a comprar Las carnes frías En Carfrisan Lo que son Costillitas de cerdo Ahumadas Deliciosas Lo que es Las salchichas Americanas Salchicha de perro Choricito Paisa La tocineta La carne de hamburguesa Todos que la compren En Carfrisan Y ahora como ya viene La época escolar Que los padres De familia También vayan a comprar Para sus hijos Lo de la lonchera En Carfrisan Que apoyen Lo de Santanderiano Porque cada vez Que usted compra Un producto De Carfrisan Que es Santanderiano Está apoyando Una familia Al apoyar Una familia Usted evita Que algún miembro De esa familia Se vuelva delincuente Entonces usted Apoyará Menos delincuencia Más empleo Más formalidad Más desarrollo Y más gente Que le compre Inclusive A su familiar O a alguien O a usted mismo Si tiene algún negocio Porque está estimulando La empresa Santanderiana Comprele aquí Todos los productos De Carfrisan La lonchera De los niños Si usted es niñito Dígale a su papá Yo quiero que usted En el supermercado O en la tienda Me compre productos De Carfrisan Si no es Carfrisan Que no me compre Seguimos Veamos como La policía Llanó una venta De celulares En Bucaramanga ¿En dónde fue? ¿Y cuántos capturados Hubo al fin? En los operativos De control Antados En más de 30 Negocios comerciales Se logró la captura De estas dos personas Quienes ofrecían Cinco celulares Que figuran En la base de datos De la policía Conmurtados Aquí le mira a mi cama Nos ayuden A recuperar Estos elementos Y esto hace parte Precisamente De incentivar A los ciudadanos Para que De la información A la policía Nacional A través De la SIJIN Con el fin De recuperar Y responsabilizar A los que hayan Cometido este hecho La policía Recordó Que este delito Se conoce Como receptación Y reiteró Que en el presente Año Se van a intensificar Los planes De control Contra la venta De celulares Robados Estos elementos Terminan a veces Siendo vendidos De manera clandestina A un costo Inferior Al que de pronto Tienen Las autoridades Le recordaron A los ciudadanos Que deben adquirir Los teléfonos móviles En las empresas Autorizadas Para evitar Que este negocio Siga generando Víctimas En Colombia Bueno Dios quiera Que las cosas Sean así De verdad Que sí Porque Si no combaten Ese delito De venta de celulares Y con las cámaras De seguridad De la policía No ubican A los delincuentes Y a los sitios Donde venen Los celulares Aquí van a seguir Matando por el celular Van a seguir Atracando y jodiendo A las personas Por el celular Además los celulares Ya después de que Reportados Ya no sirven Para nada Yo no sé Por qué los compran Y por qué los siguen vendiendo Ay Dios Terrible La situación Cuando hay gente Que de verdad No cuida lo suyo No cuida lo que Saludo para John Sánchez Que está sintonizándonos José Como anoche dijo Hay unos policías De carreteras Que abusan De su uniforme Hay policías Que se hacen En el norte Y piden plata Se hacen debajo Del puente De las olas bajas Y paran a cualquiera Y si no lleva La luz encendida Le vale 50 mil Ayúdanos Nos dice John Cierto John Es cierto Algunos Están haciendo eso Qué tristeza Qué tristeza Es cierto que los policías Están muy mal pagos Pero no todos Deben hacer lo que hace Uno solo O lo que hace dos Y no alcahuetear Y hacer mal policía Porque los policías La mayoría son gente buena Yo no entiendo Por qué tienen que hacer Cosas malas Algunos de ellos Y otros Alcahuetes De esos malos elementos Que tiene la Policía También quiero Saludar a esta hora A los amigos Que van a comprar El mercado El supermercado Mercantil Los productos Para el hogar Todos son más baratos Mercantil Está en el barrio Girardot Aproveche y vaya A comprar todos los elementos Diga que va de parte Impacto Usted al comprar El mercantil Usted no está apoyando A mí Y se está apoyando A usted mismo Porque nosotros Los motociclistas Debemos ser unidos Aquí nadie habla A favor de los motociclistas En Bucaramanga Ni siquiera por los concejales Por los que usted votó En las pasadas elecciones Cuando nos han puesto pico y placa Cuando nos han amenazado Que nos van a quitar el casco Si llevamos un casco adicional Que nos van a quitar el parrillero El único que ha peleado José Verázquez Así haya otros Que aparezcan de la noche a la mañana Sacando pecho Y diciendo cosas que no son De un movimiento político Pilas con eso Seguimos El Ministerio de Transporte Impuso el pico y pase ¿Qué es eso? Que si usted tiene Por decirle algo Su cédula termina en dos Usted ya en febrero Debe tener El pase de su moto Si usted lo pilla en marzo Un policía Y le pide la licencia Y no tiene el pase La licencia renovada Pues de su moto Perdón De licencia de cuarta Que es la única Que hay que renovar Si usted no tiene Renovada la licencia Los de moto No hay que actualizarla Tranquilos Si está vencida Si Si tiene fecha de vencimiento De resto no Entonces a usted Le van a sacar una multa Y le retienen la moto Por eso el pico y pase Pero que vigilenla No CRS Para que no abuse Porque hay algunos Que están abusando Con el cambio de licencia O sustitución O renovación ¿Cómo se llame? Se pueda lograr la renovación De la mayoría De las licencias de conducción Que están vencidas En el país Que son alrededor De cuatro millones Deben pedir la cita En un CRC E inmediatamente Cancelar el PIN Para renovar La licencia de conducción Que tiene un valor De 110 mil pesos En cualquier centro De pago Y asistir a la cita Los exámenes médicos Y psicomotores Toman hasta 40 minutos Finalmente le toman la foto Y se dirige A la dirección de tránsito Hay dos opciones La persona si quiere Poder dirigirse directamente Al tránsito Allá paga los derechos Presenta el examen Que realizó acá Y le entregan La licencia de conducción Otra opción Que tenemos Acá hay una chica Del tránsito Que son unos puntos Que se están manejando También en los centros De reconocimiento Para que la persona No tenga que dirigirse Hasta el tránsito Esta hora para Dubán Barrera Que está en sintonía En el kilómetro 24 La Corcova Son fieles televidentes De impacto También saludo Para mi amigo Luis Fernando Medina de Tona Que el domingo Estuvo con nosotros En el mercado campesino De la mesa en Los Santos En la punta del teleférico Estuvo con el grupo De los moteros De alto cilindraje También saludo Para David Toquiñones Y su papá A los amigos Que de Tecnicón A Álvaro Prieto Que está en la sintonía Saludo a Motero Mi hermano Gracias por repararme Los intercomunicadores Usted es una persona A la que confío Porque es que usted sabe De comunicaciones No le estamos recomendando Perdón Confiando a nadie Sino en el que sabe De esta cosa Usted tiene un carro particular ¿Cierto? Que le vale tanto Usted quiere cambiarlo Por un carro que le rente Que le dé plata Pues cámbialo por un taxi Tiene una casa Que vale 120 o 150 millones De pesos De nuestro trato 2 O trato 3 3 Pero por el arriendo De esa casa A usted nada más Le dan 200 o 300 mil pesos ¿Qué está haciendo? Es que a usted Le gusta tener la plata dormida No, compre un taxi Pero comprelo En Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Dígale a Pedrito Que usted va de parte De Impacto Y un auto Kia Sepia El gran Sepia El último modelo Hermoso Espectacular el carro Que sirve para transporte urbano O para transporte intermunicipal Porque tiene un buen cilindraje Además súper económico De combustible En Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Carrera 21 Calle 55 Esquina Un taxi Le da 1.800.000 pesos Libres Mensuales ¿Cierto? Por una casa Le dan De 120 millones Le dan Nada más 200 o 300.000 pesos Ponga a rentar esa plata Por eso yo tengo taxi Rente Haga a rentar Haga a rentar Esa platica No se queden ahí dormiditos Comprelo En Bracho Autos Solamente eso Saludos a esta hora También para los que van a comprar Motos en Cerramotos Girón Las motos Yamaha En Bucaramanga Se van a comprar en Girón En Cerramotos Girón Allá la BWi La Gility Bueno Todas las La BWi La FZ Las motos de alto cilindraje Las de bajo cilindraje Todas Las motos señoriteras Todas Las Yamaha Finos Se compran En Yamaha Cerramotos Girón En diagonal A la policía En Puente Nacional Perdón En un puente nacional No En un puente peatonal En el barrio Villarrosa En el norte de Bucaramanga Mataron a los muchachos De 17 años Zapatero Parece que hubo líos familiares ¿Qué fue lo que ocurrió? El homicidio se presentó Sobre las 10 de la mañana En este puente peatonal Del barrio Villarrosa Al lugar Acudió la policía Y en especial La unidad de la Sijín Para recoger pruebas Uno está dando Escucha los tiros Y nos dan Después Testigos aseguran Que Johan Sebastián Castro 17 años Como se llama la víctima Y de oficio Zapatero Recibió disparos En el cuello Y el toras Del abuelo A su compañera sentimental Al parecer Por problemas De índole familiar Como le digo Yo estaba solo Se escucharon los tiros Después que mataron A pelado Que el señor Por la tienda Porque el papá El chino Vino a hacer el reclamo ¿Y por qué problema? Piénsalo así Creo que Un nieta Con la muerte Este joven Ya se llega A 5 homicidios En esta zona De Bucaramanga En tan solo 13 días De haber comenzado El 2014 Es que hay mucha liebre Es que aquí Lo que es bonito Es que faltará La policía Que estará Cada ratico Porque aquí Se pegan Hasta por una cadena Mucho Mucho asesinato Allí también En la parte De la Villarrosa Por la 27 Por la espuma Entender También hay muchos Robos A todos Es robos Y Póngale En el día Uno o dos Robos Hacen en la tarde A la hora De la noche Porque es que Hay muchos Muchachos agresivos A robar A agresiones Y entonces Claro Según la causa No importa que sea joven Que sea viejo Pero de todas maneras La gente Usted cree Y ve Que tiene que defenderse Muchísima la delincuencia Muchísima señor Eso en la esquina En la casa Donde yo vivo Esa pura delincuencia Sí Más control Que la persona Porque yo tengo un hijo Que vive aquí abajo Y él llega por ahí A las nueve y media Diez y media De la noche Májense Y en el moto Gracias a Dios Que hasta ahora No le ha pasado nada Pero aquí hay muchos Muchos vecinos Que uno los conoce Que son Tracadores Que son Agresivos El menor fue llevado Hasta el hospital local Del norte Donde falleció Mientras el hombre Que le habría disparado Será presentado En las próximas horas Ante un juez De garantías Juez de control De garantías Bien William Pero mire Señor coronel Pico Señor comandante De la policía Metropolitana Bucaramanga Señor comandante De la SIJIN Hagan operativos Hagan operativos En el norte Hagan presencia Mire todo lo que Le dijeron Los vecinos En esa nota ¿Dónde está La policía? Ah no Patrullando Por ahí Así no es Así no es Si patrullan Si hacen operativos Póngale la firma Que la gente Que está cansada De la delincuencia Le va a decir Vea en este barrio En tal casa Guardan armas Guardan bazuco Allá vive El chira O veñeras O vetepollo Como se llame El delincuente Tiene tantos homicidios Tantos atracos Es el que roba Es el que va y vende La gente denuncia Pero si no hay Operatilidad de la policía La gente se siente Desamparada Y con razón En Barbosa La policía Capturó A un hombre Cuando hacía Disparos al aire Luego de una riña Le informaron A la policía La policía Llegó y lo capturó Le comisaron el arma Y además lo mandaron Para la cárcel Porque el arma Era ilegal Y también en Vélez En el barrio Kennedy de Vélez Capturaron A dos raticas De Encantarilla Que se habían robado Los computadores De un colegio De un pueblito Ahí de Boyacá De un municipio Vecino de Barbosa El hombre De 53 años Lanzó Varios disparos Al aire En el sector Conocido como El descargue Del Molino La Concordia Del municipio De Barbosa Estaban presentes Varios adultos Y niños Quien tenía en su poder Un revólver Calibre 38 Momentos en los cuales Ocasionaba disparos Al encontrarse En medio de una riña En un establecimiento Público Tras la acción Del insensato La policía llegó A través de la patrulla Del cuadrante Para verificar Los hechos Efectivamente El sujeto Tenía en su poder Un revólver Calibre 38 Luego de incautarse Del arma El hombre El hombre Fue dejado A disposición De la fiscalía Por el delito De fabricación Tráfico O tenencia De armas De fuego Siga 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 Lo siguiente Bueno Ahí se me acababa Todo Si tiene razón Veamos a continuación Lo que ocurrió En En el barrio Creo que Comuneros En la carrera 15 Con calle Sexta Creo que si Barrio Comuneros Otro delincuente Yo no sé Por qué Estamos invadidos Aquí Deñeros De Pordioseros Demasiado Vienen de otras ciudades A robar A fumar Bazuco A pedir limón En los semáforos ¿Por qué? Porque es que la gente Es tonta La gente cree Que se va a ganar El cielo Y le hacen Un favor a Dios Si le dan de comer A un ñero de eso A un delincuente De eso A un bazuquero Desechable Que inmediatamente Cuando usted Le lleva la camisa Cuando usted Le lleva la comida Va y la cambia Para un bazuco Y usted cree Que se está ganando El cielo Usted está es Patrocinando Para que más se vengan Para acá Uy ñero Véngase Porque es que Aquí en Bucaramanga Robemos y bazuquiemos Es claro Uno de esos oñeritos Un indigente Se subió a robar Cable En un poste De la luz En el barrio comunero Desde la calle Sexta Con carrera 15A Creo que se llama así ¿Y qué pasa? Pues hizo un corto Estalló el ¿Cómo se llama? El transformador Y dejó todo Al barrio oscuro Así El daño que causó Y casi de mata La carne Con un abaludo comercial De aproximadamente 150 millones de pesos Fue descubierta Cuando era transportada En la vía Cúbuta-Pamplona Su ingreso Se habría dado Desde Venezuela Por una de las trochas Ilegales Donde hizo la aprehensión De 13 toneladas Aproximadamente De carne Tanto en canal Y carne despostada Estas aprehensiones Fueron En la vereda De Los Vados Salí en Municipio De Los Patios Saliendo Para Bucaramanga Donde Se detectó Que La carne Era más o menos Aproximadamente 6.500 kilos De carne Con documentos Falsificados Sus dos ocupantes Pretendían hacer pasar El alimento Como una donación Para una fundación Humanitaria En la capital norte Santandereana Hecho ilegal Que produjo su captura Se están realizando Las investigaciones Estaríamos hablando Posiblemente De que Detrás de esto Puede haber un cartel Dedicado al Contrabando Y a la falsificación De firmas Para sacar Carne De contrabando Hacia el interior Del país Ellos generalmente Cogen un formato De una donación Legal Que se da A alguna entidad Del estado Y falsifican Las firmas Y la hacen pasar Como si se diera Donación A la fundación Esta modalidad De contrabando De alimentos Prendió las alarmas De las autoridades Aduaneras Y fiscales Quienes deberán Fortalecer Sus procedimientos De detección De documentos Falsificados Que se hacen pasar Como legales El nuevo percance Que tiene sin alumbrado Público A los habitantes Del barrio Comuneros Se presentó En la carrera 15B Con calle Quinta Cuando un indigente Fue alcanzado Por una de estas Líneas eléctricas El día sábado Siendo las 11 y 20 De la noche La comunidad Estaba descansando A las 11 y 20 De la noche Hubo una explosión Muy grande Y a continuación Se fue la luz En el sector En gran parte De este sector Norte de la ciudad Inmediatamente Un vecino me llamó Y me comentó Lo que estaba sucediendo Yo me dirigía Al lugar aquí De los hechos Donde estamos Haciendo esta nota Y había un indigente En el suelo Ya lo estaban recogiendo Totalmente quemado Se quemó Gran parte De su cuerpo En esta fotografía Suministrada Se aprecia El habitante de calle Cuando es auxiliado Por una patrullera policía Y llevado Al hospital universitario De Santander Ellos en el piso Levantan las cajillas Cortan los cables Los indigentes Se volvieron Ingenieros eléctricos Dominan el tema Más que cualquiera Ellos levantan Las tapas De donde cortan De donde queda Anergizado Y de donde no Queda anergizado Tiran los cables Y así es que Están procediendo A robar los cables Hago un llamado A la comunidad Para que por favor Denunciemos Todos nos podemos Esperar que Hay un policía En cada esquina Para que esté Deteniendo A estos delincuentes La zona Se ha convertido En el lugar Donde más accidentes Se presentan Por el robo De elementos De transporte De electricidad Esto es muy grave Porque este muchacho Estaba manipulando Cables de alta tensión Aquí de continuo Vemos la carrera 15 Que es una arteria La principal arteria De la ciudad Usted viene Las noches Está totalmente oscura Porque de continuo Están robando los cables El parque de Cristo Rey La cancha De microfútbol De basquetbol Ya me da pena Ir a amorezar Tanto el umbral público Porque de continuo Se está haciendo Ese cableado Y de continuo Se lo están robando Entonces una situación Que se está haciendo Intolerable El indigente Alcanzado por las cargas El indigente Permanece bajo pronóstico Reservado En el hospital Universitario de Santander Un saludo De ese señorito De la imagen De ese señorito Es tremenda ¿No? Quemado ahí Achicharrado ¿Por qué? Por robar cable Pero es que la gente También ve que están Eñerito subiendo Y no denuncia Tampoco No, también que la gente Se gana sus mismos problemas Un saludo para John Sánchez Tatiana Jaimes Para Luzahida Botero Zahida Yuley Hernández Martín Nieves ¿Qué es lo que dice este amigo? Por favor La persona que ha encontrado La placa De la moto RZN 65C Puede llamar Para una recompensa Al celular 315 708 4795 315 708 4795 La placa De la moto RZN 65C Que se perdió Saludos para María Amparo Landa Zábal En el barrio Pablo VI Que nos está Sintonizando a esta hora A Félix González En la isla Margarita Luis Silva En Quito Ecuador A Jennifer Tatiana Álvarez Que también nos está Viendo Nuri Carreño En Cúcuta Andrea Rueda En Bucaramanga Dani Ramírez Ana Jive Gámez Ruiz En Girón Que nos está Sintonizando También En este momento Un saludo motero Saludo motero Para ¿Quién más? Bueno Todos los televidentes Pues los clubes de motos Que tenemos que unirnos Tenemos que estar unidos Para estas elecciones Porque Debemos elegir Congresistas Tanto representantes De la Cámara Como senadores Que sean Que tengan compromiso Con los motociclistas Porque si no Paila Los que se comprometan Con nosotros Porque esos que hacen Manifestaciones En otras partes del país No nos convienen a nosotros Aquí viene pico y placa Viene todo Y no vienen nunca Y en cambio Se aparecen solo en las elecciones A decir que yo hice esto Yo hice aquello Nosotros hicimos aquello No Y las tengan cuidado con eso Nosotros vamos a elegir Nuestros propios representantes De la Cámara Y nuestros propios senadores Después de la pausa Como en Cúcuta Los ladrones Los indigentes Los ñeros Entran a un colegio Y hacen de las suyas Y no hay vigilancia Lo mismo que pasa en Florida Blanca En el colegio Que han robado 10 veces Y en otros colegios De Bucaramanga Y también De Florida Blanca Y Piedecuesta Que siguen robando Una guerrillera De las FARC De 15 añitos Con un bebé De 6 meses Una niña de 6 meses Que a los 12 años Se fue para la guerrilla Allá la obligaron A tener relaciones La obligaron A combatir A de todo Para que la niña Se den cuenta No sean boditas Se le voló a la guerrilla Y se entregó al ejército Y en el barrio San Luis de Cúcuta Emergencia Porque al cambiar Las redes De un alcantarillado Rompieron las redes De agua Y a la casa Estaba llegando Agüita Pero agüita amarilla Y agüita negra De las cañerías Están bien Todo después de la pausa Ya regresamos Impacto Donde usted Es el protagonista El desayuno Carpizan En la lonchera Carpizan Yo disfruto Carpizan Al almuerzo Carpizan Y en la cena Carpizan En cualquier momento O lugar Yo disfruto Carpizan El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan Supermercados Mercantil Los más económicos De Bucaramanga Venga con su familia Y compare precios Con otros supermercados Productos hasta Con dos mil pesos Menos que en otros Supermercados Mercantil Líder en precios bajos En el Mutis Campo Hermoso Diamante 2 Florida Blanca Arenales 2 de Girón Y San Alonso Supermercados Mercantil Tenemos los productos Más económicos Venga y compare De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Nos esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Amor de la ciudad Está en carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santanderiana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio En Cerramotos Giro En Cerramotos Giro Descuentos con locura En motos Yamaha Le aprobamos su crédito En tan solo 24 horas En Cerramotos Le ofrecemos El mayor descuento En repuestos originales Mantenimiento preventivo Y servicio técnico especializado Compre su moto Y reclame obsequio Aceptamos todas las tarjetas de crédito Cerramotos Giro Carrera 23 3186 Esquina Diagonal a la policía Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Compre su taxi nuevo O usado Lléveselo Con solo 30 millones De cuota inicial Financiamos el saldo restante Y le ayudamos a conseguir Las tasas de interés Más bajas de Bucaramanga Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todos los días For Flash Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta For Flash La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar For Flash Somos fabricantes Cómprele a Santander Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Bueno antes de irnos Yo quiero mostrarles Lo que ocurrió En Barranca Bermeja Donde los fuertes combates Del ejército Obligaron a los guerrilleros A combatir Cuando los obligaron A combatir Los manes pisados Se van Porque no son capaces De enfrentar A bien entrenados Cuando una guerrillerita De 15 años Vio la oportunidad Que estaba en el combate Estaba en esa columna guerrillera Una niñita Que a los 12 años Se metió a la guerrilla La pusieron a cocinar A hacer trincheras A cargar leña Después se convirtió En la En la mocita de todos Por decirlo así Todos la violaban Todos los guerrilleros Hasta que la embarazaron Con un bebé De seis meses Se le voló a la guerrilla Aprovechando los combates Entre cual ejército La entrega voluntaria A la joven Se cumplió En Barranca Bermeja Luego de combates Que el ejército Sostiene con la sexta comisión De la compañía Raúl Eduardo Maecha De las FARC La tuvimos nosotros Obligamos a A este grupo Terrorista A combatir Y se dio Gracias a A inteligencia Militar Más que todo Y A la maniobra Desarrollada Por las tropas Del batallón La joven La joven En la actualidad Tiene 15 años Ingresó a las FARC A los 12 Y hoy tiene una hija De cinco meses de edad Por eso Es que fueron sacadas De la zona Para que ahora Inicie una nueva vida Junto a su pequeña Durante esos tres años Pues fue Sometida A trabajos Forzados Lógicamente También fue Se debió Eso A un reclutamiento Forzado Y Se agrega También Que fue obligada A sostener Relaciones Sentimentales Fue Revolucionada Aproximadamente Y Fue obligada A sostener Relaciones Sentimentales Con miembros De este grupo Terrorista Y producto De eso Tiene un bebé De cuatro meses De nacido Además de Recuperar A la menor En las operaciones El ejercicio De las municiones Y material De uso privativo De las Fuerzas Armadas Registramos La incautación De un importante Material de guerra Fusil AK-47 Munición Para el mismo Una munición Nueve milímetros Proveedores Material de intendencia Y Prendas de uso Privativo De las Fuerzas Militares Un caso Que pone Manifiesto Que las FARC Siguen reclutando Menores en sus filas Y niños Que siguen naciendo En medio Del conflicto armado Aquí Notamos Una flagrante Violación A los derechos De la población Civil Especialmente De los menores De edad Como les dije Anteriormente Es una niña Que se recluta Forzadamente A los 12 años De edad Es obligada A tener relaciones Sentimentales Con miembros De la misma estructura Y pues Es una niña Que a los 15 años De que haya Contravalorización Los líderes Del movimiento Dignidad Ciudadana Están concretando Los puntos de encuentro Que será En la Puerta del Sol Creo que En el Parque de los Niños En el Parque del Agua Para ir todos A llegar a la Alcaldía Eso será El próximo jueves 23 Contra el cobro De valorización También hay otras noticias Que van a aparecer mañana Que ustedes Las van a poder alertar Que Millonario Va a comprar Al Real Santander Que Bueno Una cantidad de noticias Saludos moteros Para ustedes Tenemos que irnos Dios me los bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira